Acario, 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 aquí no se puede dormir. ¿No? ¿O? Acario, 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 ¿ya estáis ahí? Yo sí Macario, por favor, que aquí no se puede dormir Si un piedrita más bajita, a lo mejor sí Macario, por favor, Macario, despierte, hombre, que no se puede dormir a cruz ¿Y aunque tenga mucho miedo? No ¿Es que te voy a dar? Absolutamente Pues yo lo voy a intentar Macario, por favor, nunca se han acordado de todos sus parientes Así que no se lo golpeen, no tienen visto Coño, que no veo nada Y ahora los ojos y los tengo abiertos Es la goina Uy, uy, lo que se tombe ya dado Buenas noches ¿Cómo ustedes por aquí? Y Macario, ya habéis vueltas de las vacaciones ¿Sí, eh? ¿Sí? Ah Pues ya podéis agarrar el bolsillo Que Hacienda suelta a unos tíos que son como chuchos y que van a por la pasta ¿Ya habéis enterado, eh? Oiga, son inspectores para morosos Y cogen los amorosos que tienen que ver con Hacienda Morosos, los que no pagan Ah ¿No usted pretendía dormirse en la cesta a esta gente? No sé por mí que se hubieran ido Porque yo una cabecita la pienso dar Y respecto a maneras Oiga, Macario, por favor ¿Aquí no se puede dormir? No se puede dormir No se puede dormir No hay que dormir Mejor no estoy dormido, pero no hay que dormir Porque si no lo he hecho La vez no lo he hecho No No se puede dormir Estoy medio dormido ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no he dormido? ¿No? ¿Y eso es no dormir? ¿Y eso es no dormir? Normalmente duermo catorce o quince Y cincuenta en la siesta, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Y por qué no ha dormido? Porque he estado con los de los tomates No se vea ¿Usted que los de los tomates Es una cosa muy seria? ¿No se ha enterado que los joyos conserveros No se cogen los tomates Que da la tierra este año Porque siento los botellos ¿Algo había oído? Ah, me había oído Pues yo me he unido a los tomateros Y les estamos llenando Toda la carretera de tomates Para que se joroben Cuando pasen los tomateros Se romperán todos los cuernos Así con los coches ¿Usted coge los tomates? A esos se echan los tomates Y luego se van a la cama No porque están en fiestas Mi bolota en fiestas Así está Como no era la cosa como Niñi ¿Y su pueblo no hay fiestas? Sí, también ¿Le gustan el fiestas? Yo mucho Mi también Yo lo que más le gusta de la fiesta El baile baila usted bien que en mi pueblo el baile todavía es junto ¿sabes? no como en la ciudad que se acorde a una tía a bailar y a los dos minutos puede estar usted bailando con el novio de su prima y me gusta lo del arremetío y la cucaña no diga el petaco no le gusta usted la cucaña las otras ferias solo el baile pero ¿sabes lo que pasa? que en mi pueblo ya está muy triste no hay tías buenas ya se han ido atrás a la capital y los tíos detrás porque no se fue usted también porque yo tenía el problema las jacintas mi mujer y mi vaca y mi vaca cada vez que va a la capital la entra la psicosis yo no sé si será por la polución o por la falta de toros y en vez de dar leche que da requesón la tía desde luego que original usted y su vaca oiga Macario me han preguntado muchas cartas que están escribiendo al programa le pondrán a París ¿verdad? no no les gusta mucho me preguntan que el nombre es Macario no Macario Macario y el apellido no tengo soy pobre yo soy como mi pueblo mi pueblo es pobre fíjate como será mi pueblo de pobre que tenemos un problema genético tremendo los niños los hacemos detrás de los muros de la estación y los tenemos que parir 60 kilómetros lejos del puerto ¿por qué? porque no hay hospital yo nací en la curva 14 del kilómetro 36 soy un parto con bache un bache y ahí está Macario pues yo tengo la nariz gorda porque me la pilló el taxista mi pueblo no es el único hay muchos pueblos que la diputación no los diputa y como no los diputa tenemos que parir donde ellos les dé la gana no hay derecho para que eso se va a acabar ¿eh? se va a acabar ¿ah, se va a acabar? ¿lo va a solucionar usted? no, que mi pueblo va a dejar de ser pobre ¿sí? ¿vale? enhorabuena ¿y por qué? no, 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 no digo nada no, no, no pero ¿qué pasa? ¿qué tal la cosa de los espías fatal? no se ha enterado de los alemanes ¿qué sabe las salchichillas? esos, los pinganillos esos que se comen tienen mensajes y las hamburguesas micrófonos lo malo no es que te oigan es que la muerdas y te rompas un pie bueno, ¿y qué tiene que ver lo del espionaje? que lo de mi pueblo es muy secreto ¡shhh! dígamelo a mí dije, sí, sí será secreto que no lo sabe ni el alcalde ¿por qué? porque lleva de vacaciones tres meses el coído y la culpa la tengo yo ¿por qué tiene usted la culpa? porque le dije yo sabe que mi pueblo es un pueblo serrano y yo le dije en las playas esas que están cerquitas al mar las tías se despelotan y entonces tres meses de vacaciones le llamamos hace un mes y dijo que estaba en comisión de servicio ¿haciendo qué? vendiéndole cosas a los chinos eso lo ha oído en latín y dice bueno a mí me puede hacer la coincidencia ¿por qué va a ser su pueblo rico? van a construir Disneylandia ¿qué van a construir? Disneylandia ¿en su pueblo? pero oiga y van al trabajo todos así bueno ¿usted qué va a hacer? yo le voy a dar las vueltas a la noria las tías que vayan con falda las dejo arriba y yo caminar a trabajar Macario por favor piense usted en el trabajo o sea que usted va a estar con la noria y su mujer ¿de qué va a hacer? que la mujer va al Buda fíjate tantos años diciéndole a que se quitara el bigote y ahora resulta que vamos a vivir de él filmar a ti el mamacario bueno luego me cuenta lo del mercado común ahora despídase señoras y señores si quieren pasarlo bien en el tío vivo del mamacario vénganse a ti nilán ya buenán dulce oh dulce Gracias.